Estos son los complejos de apartamentos. Esta es la parte 2 del video que estaba haciendo. Estos son edificios de parqueo. Estamos aproximándonos al aeropuerto en el avión. Primero de Sobrero, 2017. Ahí está bajando bastante más rápido. Este es Baltimore. Ahí está. Es un complejo de oficinas con sus parqueos. Ahí está una oreja para subir a las avenidas. Vamos a ver de las indicaciones. Estamos bajando, bajando cada vez más. Los otros ya se ven más grandes, más grandes, más grandes. Ya está. Ya está por tocar tierra. ¿Ves? Ya está por tocar tierra. Está bien bajito. Y este ya estamos en el aeropuerto ya. Solo que estamos en el aire todavía. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí la pista. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira la que dice Howdy. ¿Ves? El motor. Ahí está. Oh. Bien. Bravo. Con la ayuda de Dios, le vamos a mostrar los salvos. Al aeropuerto de Baltimore, el BWI. Febrero primero, 2017. Son más o menos las primeras y diez. Ahí están los otros aviones. Ahí están los otros aviones. Bueno, pero estoy en el aeropuerto. Yerem. Estoy en el aeropuerto. No, no. No, no. Vamos a mostrar los aviones. No, no. Vamos a mostrar. Vamos a mostrar los aviones. Bienvenidos. Spiritland would like to welcome you to Baltimore, with a local town at 9.13am This in-main city will see bell fasten until the captain turn off the fasten seatbelt sign Also be careful when opening the overhead bits You may now use your cellular phones or wireless email devices if they are within reach If you are continuing to another Spiritland destination, please check the monitors in the terminal Ask the Spiritland agents for your flight and get number information Chay Baggins, may be clean and spirit lines baggage clean area Customers needing special assistance today such as a wheelchair Please remain seated until the majority of the passing of the plane As wheelchairs will not be available until the end of the planning process Remind you to visit our website at spirit.com Where you can check in online Enter comments about your flight experience And get grey loafers and future flights Car rental, hotel, vacation packages and even cruises On behalf of spirit lines and flow We thank you for playing with us today We hope you have a pleasant stay in Baltimore Whatever your final destination may be Have a great day